y qué pasa gente bienvenidos a un vídeo más bienvenidos a un vídeo más de Rocket League chicos, hoy os traigo la final de un torneo que me clasifique, de los torneos estos que podéis jugar dentro del Rocket pues me clasifique a la final y chicos os dejaré el resultado en el vídeo, no voy a hacer spoiler espero que os guste, si es así compartid el vídeo con vuestros amigos, dejad un like y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós Gracias por ver el vídeo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!